¿Qué es el decreto 840? O estaban en situación de desempleo o trabajadores de casas particulares que por algún motivo no estaban cobrando las asignaciones familiares de esos menores. Bueno, uno de los puntos es que se quita el tope de 5 niños para el cobro de las asignaciones familiares, por lo cual aquellos beneficiarios que tienen más de 5 niños y cobraban solo por 5, se prevé que ese tope al ser eliminado pueden empezar a cobrar esa asignación. Luego para los monotributistas se les exigía que tengan el pago mensual para el cobro de la asignación familiar, por lo cual ahora se elimina esa restricción para el cobro. O sea que a partir de noviembre ya aquellos beneficiarios que cobraban la asignación universal por hijo y esos monotributistas, no se les exige el pago mensual de esa asignación. Para los trabajadores en relación de dependencia que cobraban asignaciones familiares y su empleador por algún motivo no declaraba y no hacía el tributo en tiempo y forma de ese aporte, bueno, tampoco les salía en ese mes la asignación familiar. Bueno, en este caso se elimina también esa prescripción de tener al día el aporte para poder cobrar la asignación. Y bueno, después hay un universo más grande que es los que estamos saliendo a buscar desde ANSES, que son niños y niños que por algún motivo dejaron de cobrar desde el 2017 hacia acá la asignación familiar. Normalmente son asignación universal por hijo que nos están percibiendo. Bueno, entonces, aquellas personas que han dejado de percibir su asignación familiar, ya sea por la falta de presentación de alguna libreta de salud y educación o por la falta de presentación de alguna documentación, como puede ser alguna partida de nacimiento actualizada, DNI actualizado, alguna renovación de documento, bueno, que las personas que estén en esa situación se pueden acercar por las oficinas de ANSES a regularizar esa situación. A otras personas les va a estar llegando un mensaje de texto a su celular, al celular que han dejado de ANSES, diciéndole que se ha detectado en nuestro sistema que tienen derecho o posible derecho al cobro de una asignación familiar por hijo y deben presentarse en las oficinas de ANSES. En ese caso, la persona debe venir sin turno, se presenta a la oficina, le dice a la persona que lo atienda que recibió un mensaje de texto y ahí va a pasar con un operador para que ese operador verifique su situación en particular. Al resto de las personas las vamos a estar citando, vamos a estar recorriendo los barrios y las localidades del interior, porque nos han enviado desde Buenos Aires un listado con aquellas personas que han dejado de cobrar. Entonces, bueno, vamos a estarlos visitando, así que no se asusten si ven personal de ANSES recorriendo la ciudad, buscando a algunas personas que no tienen actualizados sus datos. Lo que nos pasa con estos casos es que los datos no están actualizados. Entonces, hay personas que el padre tiene el domicilio en otra provincia, la madre tiene el domicilio quizás acá en Esquel y el hijo tiene el domicilio en otra localidad. Entonces, bueno, se nos hace difícil identificar dónde realmente está viviendo esa persona. Bueno, una vez que la persona la localizamos, verificamos su situación, verificamos por qué motivo dejó de cobrar. Ahí lo que hacemos en ese caso es invitarlo a que presente la documentación. Una vez que presenta la documentación, cumplimenta una declaración jurada y si está todo correcto y tiene derecho, va a estar percibiendo la asignación familiar. Nos hemos encontrado casos que hay beneficiarios que venían cobrando la asignación universal por hijo y han comenzado a trabajar en provincia. Entonces, bueno, quedó desactualizada esa base de datos y están en nuestra lista. Bueno, aquellas personas que venían cobrando la asignación universal por hijo y pasaron a cobrar en provincia, no les correspondería cobrar la asignación universal por hijo, sino que debería hacer el pago de la asignación familiar a través del régimen provincial. Así que, bueno, esos casos también los tenemos, los estamos filtrando. Hemos recibido aproximadamente 280 casos acá en Esquel para trabajar. Así que, bueno, tenemos un trabajo para este mes que va a estar un poquito más intenso con la búsqueda de todos estos posibles beneficiarios. Es importante también que estén percibiendo esa asignación porque es un derecho. Gracias por ver el video.